Creo que me metí en una de carro Nuestro seguidor nos comenta que es despachador de una gasolinera Cuenta que de un tiempo por las noches las cosas se están poniendo extrañas en ese lugar Se escuchan ruidos, se mueven las cosas e incluso llegan a escuchar lamentos Una de esas noches capta uno de estos eventos y lo que registra es impresionante Este es el documento Axel Vargas nos envía el siguiente aporte Nos comenta que una madrugada las cámaras de seguridad de su calle Captaron a una extraña persona parecida a un niño que es impactante Vamos a ver lo que registró ¡Gracias! 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 José de Jesús nos envía el siguiente aporte Nos comenta que su tío trabaja en un edificio por las noches En ese lugar ocurren eventos extraños Nos platica que varias noches fue a ayudarle Y en una de ellas capta algo bastante impresionante Vamos a verlo ¡Gracias! ¡Gracias! El vigilante de una escuela en uno de sus turnos registra algo escalofriante Este es el documento ¿Dónde está en una escuela en una escuela en un edificio? ¡Gracias! 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 El joven colombiano que publica constantemente videos sobre una niña fantasma que lo acosa subió últimamente uno aterrador, los invitamos a seguirlo en su cuenta de TikTok, vamos a verlo. ¡Gracias! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.